Santa Marta Santa Marta Santa Marta Estos son los huevos con su estilo Música que paseamos por el mundo amigos Y hoy aquí en la República Argentina Santa Marta Santa Marta tiene tel, Santa Marta tiene tel, pero no tiene trambilla Santa Marta, Santa Marta tiene tel, Santa Marta tiene tel, pero no tiene trambilla Las muchachas, las muchachas bogotanas, las muchachas bogotanas, las muchachas bogotanas no saben ni dar un beso En cambio en las argentinas, ay caramba Estiros las topes cosas, ay caramba En cambio en las argentinas, ay caramba Estiros las topes cosas, ay caramba Y ahora, oye, 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 que es lo que pasa Para ustedes de regalo Caminando por la calle sin cesar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por la calle sin cesar De arriba a abajo, de arriba a abajo Hace rato que yo me sentía borracho No podía contar lo que yo estaba buscando Hace rato que yo me sentía borracho No puedo encontrar lo que yo estaba buscando Lo que pasa que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa que la banda está borracha, está borracha de tanto festejar Lo que pasa que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa que la banda está borracha, está borracha de tanto festejar Esos instrumentos vienen desafinando hace rato muchachos Es una falta de respeto a este público cariñoso que los aplaude No puede ser, no puede ser ¿Qué es lo que pasa maestro? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha de tontos pentejas Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha de tontos pentejas De arriba abajo, de arriba abajo Caminando por la calle sin cesar De arriba abajo, de arriba abajo Hace rato que yo me sentía borracha No puede contar lo que yo estaba buscando Hace rato, hace rato que yo me sentía borracho No puede contar lo que yo estaba buscando Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha de tontos pentejas Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha de tontos pentejas Pero mi hermano querido Dieguito Ponce Dieguito Ponce querido Oye, oye tú Marcelino Oye tú Oye tú Marcelo Ponce Oye Mario No somos nosotros, no es la banda ¿Qué es entonces? Los borrachos son ustedes, ustedes Los borrachos son ustedes, muchachos 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 ¡Gracias!